Bueno, estamos aquí para darles un anuncio genial para aquellos amantes del fútbol, porque la Copa América, el mayor encuentro futbolístico de este continente, se va a ver por las pantallas del SNT el próximo año, Julio. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, contentísimo. Anuncio rimbombante desde todo punto de vista. De hecho, desde la carga histórica podemos decir que es la competencia más importante a nivel de selecciones. No solo en este continente, sino a nivel mundial. La competencia más longeva, 1916, 107 años de historia, 32 partidos que vamos a ver a través de las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Obviamente vamos a acompañar a la selección paraguaya. Arranca el 20 de junio. Exactamente. Desde los Estados Unidos, en 14 sedes, en 10 estados, la transmisión de los distintos partidos, por supuesto, nosotros acompañando de cerca lo que va a ser la participación de la selección paraguaya, tratando de, a ver, repetir aquella hazaña del 53, del 79, cuando llegamos a Chile. Y creo que ¿cuántas veces dice campeones? ¿Cinco, seis? En varias oportunidades. La última vez, 2011, cuando llegamos a la final, es cierto, con sendos, empates, 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 pero penales, por ahí la diosa Fortuna jugó de nuestro lado. Paraguay venía precedido de una gran Copa Mundial en Sudáfrica 2010. Y recordar que los más ganadores son Argentina, que de hecho es el campeón mundial y que va a también estar en el partido inaugural de la competencia. Pero tenemos el anuncio de lo que va a ser este gran evento por el SNS. En el 2024, las principales figuras del planeta fútbol llegarán al torneo de selecciones más antiguo del mundo, en una fiesta con millones de hinchas y en donde la pasión tiene más sentido que nunca. El próximo 20 de junio, la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 llega a Paraguay. Alfombra roja, ¿eh? Sí, totalmente. Llega a Paraguay a través de los tres canales de aire más importantes del país, a través de Telefuturo, Canal 13 y el SNT, para la transmisión a nivel país por canal de aire de todos los partidos, y en especial los de la Albi Roca. A ver, pasado mañana el sorteo, ya vamos a saber el fictor. Efectivamente, 21 a 30 horas de nuestro país. De hecho, el Sistema Nacional de Televisión va a transmitir en vivo y en directo el sorteo ya desde los Estados Unidos. Hay varios dirigentes paraguayos, exjugadores de la selección paraguaya que ya han viajado justamente a los Estados Unidos para ese sorteo. Arranca el 20 de junio, se prolonga hasta el 14 de julio esta competencia. La participación de 16 selecciones, 10 de Sudamérica, 6 de la CONCACAF. Ya equipos de la CONCACAF confirmados. Estados Unidos, México, Jamaica, Panamá, respectivamente, y dos todavía por definirse. Bueno, el SNT, la pantalla de los grandes eventos deportivos, hace esta presentación, este anuncio oficial, la Copa América el próximo año desde los Estados Unidos por las pantallas del SNT. Y un gran equipo humano y técnico que va a acompañar cada encuentro con los relatos geniales, los comentarios, las repercusiones, y nosotros que también en los distintos programas vamos a estar acompañando y conociendo lo que nuestros seguidores y nuestra albirrosca va desempeñándose en esta Copa América. Y ojalá, ojalá este año nos toque. Y ojalá después de eso herida la Copa Mundial del año 2026. De hecho, esto es una suerte de prefacio a esa Copa Mundial, porque va a ser en México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026. Y por último, quería subrayar lo siguiente, una gran vidriera mediática para los grandes anunciantes que van a tener la posibilidad de tener también un alcance a nivel país mediante estos tres canales grandes de TV abierta, SNT, Telefuturo y Canal 13, respectivamente.